Ante la afectación del arribo del sargazo en las costas de Quintana Roo, que se ha convertido en una especie invasiva y una plaga que debe erradicarse, ya que daña la economía nacional, la imagen internacional, el turismo y la ecología, el diputado Luis Alegre Salazar exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Fonden atender y apoyar las iniciativas y peticiones de recursos que se presenten para la atención de la contingencia ambiental y ecológica que ha venido afectando las costas del Caribe mexicano, por las grandes cantidades que han recalado en las costas de Quintana Roo. Se han convertido en una especie invasiva y debe de atenderse de manera urgente para preservar el principal activo económico del estado de Quintana Roo, que es la industria turística, pues cuenta con los destinos más importantes de México y América Latina, como son Cancún, Riviera Maya, Tulum y Cozumel.